Continuando con nuestro ejercicio, entonces nos ubicamos en el día 5 y el día 5 la empresa dice que deposita al banco el niño 30 mil según boleta número y ahí está el número de la boleta. Bueno, esta partida es cuando uno empieza, pues es de deducción, ¿verdad? Cuando la empresa manda depositar dinero, ¿de dónde se toma el dinero? Pues en la presa solo hay un lugar donde el dinero debería estar, ¿verdad? Pues está en la caja. Entonces automáticamente nosotros deducimos que esta partida solo tiene dos partidas, solo tiene dos cuentas, banco el niño y caja. Y aquí están las dos cuentas. Y automáticamente en ese diálogo que usted podría tener interno, se va dando cuenta que banco el niño recibe el dinero que usted tomó de caja para mandarlo a depositar. Entonces banco el niño iría en el debe y caja iría en el ave. Y aquí ya tenemos nosotros ubicadas las cuentas, nos bajamos al cuadernillo, estamos trabajando y entonces en el día 5, partida número 3, banco el niño, va en el debe 30 mil, a caja 30 mil. Caja para depositar dinero, ¿verdad? Entonces ahí nos queda la partida, hacemos lo mismo, trazamos línea, bajamos la cantidad, trazamos dos líneas y entonces la explicación, según boleta número y colocamos lo que dice en el folleto, ¿verdad? En el ejercicio que estamos trabajando. Bueno, seguimos. Día 5 ya está. Ahora nos vamos. Día número 2, compra de mercadería al contado por 6,950. El intercidista ya casi la sabemos, ¿verdad? Como la empresa está comprando, entonces, ¿qué cuenta va a colocar usted? Compras exacto. Y entonces ya venimos, ah, la compras tiene una hermana. ¿Cómo se llama la hermana? Iba por cobrar. Y como aquí dice que fue una compra al contado en efectivo, que es el sinónimo, pues automáticamente deducimos que ese dinero tuvo que haber salido de caja. Entonces iría a caja. Con ese diálogo que tuvimos, nosotros ya automáticamente podemos ir deduciendo ya el siguiente paso. Compras. Cuando nosotros compramos, ¿vamos a recibir esa mercadería o vamos a entregar la mercadería? Pues obviamente la vamos a recibir. Por lo tanto, compra la vamos a registrar en el lado del D. Iba por cobrar. Siendo la siamesa de compra, ¿de qué lado la va a registrar? Claro, en el lado del D. Y caja. Cuando nosotros compramos, ¿nuestra caja va a recibir dinero o va a entregar dinero? Claro, va a entregar. Entonces caja va, iría en el A-B. Aquí no se vaya a confundir. Y ya tenemos nosotros identificado eso. Entonces ya con esto trasladamos al cuadernio. Y dice, entonces la partida que había compras, iba por cobrar a caja. Y aquí tenemos compras, iba por cobrar a caja. Empezamos. Compras. ¿De cuánto fue la compra? De 6,496. Otra vez nuestra calculadora. 6,496 dividido por 1.12 nos dio 5,800. Eso iría en compras. Ese resultado lo multiplicamos por 0.12. Y nos va a dar 696. Eso va a ser el IVA. ¿Y cuánto pago caja? Pues pago el total, que fueron 6,496. Trazamos la línea. Sumamos lo que está en el D. Bajamos lo que está en el A-B, que nos tiene que dar sumas iguales. Y trazamos los dos líneas con regla y colocamos nuestra explicación. Según factura número 124. Nos vamos a la siguiente partida. Día. Ya está. Entonces nos vamos al día 15. Nuestro cliente, José Solís, paga su deuda de 5,000. Entonces el cliente nos vino a pagar a nosotros, ¿verdad? Entonces, como aquí no dice si fue en efectivo, automáticamente en contabilidad debe de deducirse que fue en efectivo. Entonces nosotros decimos, ah, vaya, nuestro cliente nos pagó. Ahí hay una cuenta. Y hay otra cuenta que cuando hablamos de efectivo, automáticamente tenemos que hablar de caja. Entonces, la primera cuenta sería clientes y la segunda sería caja. ¿Nuestro cliente recibió el dinero o entregó el dinero? Entregó el dinero. Entonces, entrega, ¿verdad? Va en el A-B, la H de A-B. Y entonces, si clientes entregó, obviamente caja tendría que recibir. Pero como contabilidad está lo obvio, pero también está lo contable. Obviamente, nuestra caja va a recibir dinero. Por eso va en el B. Entonces, la partida automáticamente nos queda caja a clientes. Nos vamos al cuadernillo y nos damos cuenta que efectivamente ahí está. Caja a clientes, 5,000 y 5,000. Trazamos línea, bajamos las cantidades y colocamos la explicación según deuda de José Solís. Aquí también se usa el pañil Vienen. Aquí yo no la utilicé porque si usted se da cuenta no hay necesidad. ¿En qué momento va a haber necesidad? En el momento que la partida me queda a mí a la mitad. Me queda a medias donde yo tenga que trasladar cantidades. Pero aquí no hay cantidades para trasladar porque está cerrado. Polio número 2. Entonces, nos vamos para acá. Vamos a ver cuál es esta partida que nos toca. Entonces, lo hicimos. Día 22. Venta de mercadería al crédito al señor Álvaro Colón por 5,600. Nos deja pagado el total del IVA más el 25% de la venta. Según factura, 601. Bueno, aquí ya le estamos atinando. No nos vamos a detener mucho. Como fue una venta al crédito, ahí hay tres cuentas. Está ventas. Y va por pagar, que es la hermana. ¿Y a quién le vendemos al crédito? Claro, a los clientes. Y ahí está. Clientes. Pero después dice que nos dejó pagado una cantidad que ahorita vamos a calcularla. Y entonces nos dejó pagado. Entonces sería caja. Esta partida casi es repetitiva, es un poquito diferente, pero ya entonces vamos repitiendo algunas cosas. Cuando nosotros vendemos, nosotros entregamos mercadería. Eso iría en el haber. La hermana, pues obviamente también va en el haber. Nuestro cliente va a recibir esa mercadería, va en el debe. Y caja va a recibir dinero porque el cliente le está pagando y también iría en el haber. Entonces la partida nos quedaría. Clientes. Perdón, sería en orden, ¿verdad? Caja, clientes, a ventas y va por pagar. Nos vamos al cuadernillo. Y en el cuadernillo nosotros nos damos cuenta que efectivamente caja, clientes, a ventas y va por pagar. Yo recomendaría que en este tipo de partida empiece usted calculando en ventas. ¿De cuánto fue la venta? Vamos a regresar. Fue de 5,600. Entonces nos vamos a ubicar en ventas. 5,600 dividido 1.2 nos dio 5,000. Eso iría en ventas. Entonces después lo multiplicamos por 0.12 y nos va a dar lo del IVA. Ahí ya vamos bien. Ahora nos vamos a trasladar a caja y a clientes. Y aquí nos vamos a bailar la canción que nos pongan, ¿verdad? Aquí dice que nos está pagando el IVA más el 25% de la venta. ¿Cuánto es el IVA? Nos regresamos entonces al cuadernillo y el IVA fuera 600. Más el 25% de la venta. ¿Cómo hacemos para sacar el 25% de la venta? Metemos 5,000 por 25, SHIFT igual, y da 1,250. Esos 1,250 se los sumamos a 600 y entonces a mí me dio 1,850. Eso fue lo que clientes me está pagando en efectivo y por eso es que va a encajar, 1,850. Como el cliente me está pagando el 25%, me está quedando a deber el 75%. Entonces, ¿cuánto es el 75%? Sencillo, metemos 5,000 a la calculadora. Ahora hay diferentes maneras de hacerlo, pero yo lo voy a hacer así. Metemos 5,000 a la calculadora y lo multiplicamos por 75, SHIFT igual, y me dio 3,750. El cliente me quedó a deber 3,750. Y eso es lo que voy a anotar yo en clientes. Ya acá, trazo línea, sumo y sumo y me tiene que dar lo mismo. Coloco la explicación que seguiría según factura número 0601 y ahí automáticamente estaríamos nosotros terminando nuestra partida, ¿verdad? Ahí iríamos muy bien. Igual, usted ya despacio en la casa puede hacerlo e ir comprobando, ¿verdad? Cómo se calculó y toda la situación. Entonces, seguimos. Nos vamos a ubicar entonces en la siguiente partida. Todavía nos da tiempo. Esta herramienta solo me permite grabar 15 minutos. Después nos vamos a la partida de sueldos. En esta partida de sueldos no nos la vamos a complicar. Esta prácticamente nos va a quedar siempre igual. Vamos a ir leyendo y yo voy a ir sacando las cuentas. Se pagan sueldos así. Sueldo de administración, 5,000. Sueldo de administración. Más bonificación e incentivo de 3 empleados. Esa cuenta se llama bonificación a administración. Después, sala de ventas. Sueldo, sala de ventas. Más bonificación e incentivo de 2 trabajadores. Esa se llama bonificación sala de ventas. Después dice. Se retuvieron las cuotas del Ix. El valor líquido se pagó con cheque. Entonces, las siguientes cuentas van a quedar así. Cuotas patronales a administración. Cuotas patronales sala de ventas. Banco el niño porque se está pagando con cheque. Cuotas patronales por pagar. Y cuotas laurales por pagar. ¿Cómo se dio? ¿Cuáles van a quedar siempre en el DEB? ¿Cuáles van a quedar en el AVE? Sueldos a administración siempre va a quedar en el DEB. Bonificación a administración siempre va a quedar en el DEB porque son pérdida. Sueldos a la venta siempre va a quedar en el DEB. Bonificaciones a la venta va a quedar en el DEB. Cuotas patronales a administración va a quedar en el DEB. Cuotas patronales sala de ventas va a quedar en el DEB. Las que van a quedar en el AVE. En el caso del banco, el niño va a quedar en el AVE porque va a entregar la plata, va a entregar el dinero, va a entregar nuestra cuenta, se va a entregar la plata, ¿verdad? Va a quedar en el AVE. Cuotas patronales por pagar pertenecen a pasivo y esas van a quedar en el AVE. Cuotas laborales por pagar van a quedar en el AVE porque también es pasivo. Nos vamos al cuadernillo. Y en el cuadernillo nosotros nos podemos dar cuenta que lo único que hicimos fue trasladarlo hacia acá. Sueldo de administración, $8,000. Bonificación de administración, aquí usted tiene que revisar nada más sencillito cuántos empleados tiene. Por cada empleado son $250. En administración hay tres empleados. Por tres, $750. Sueldo de sala de ventas, trasladado a lo que le aparece en bonificación sala de ventas, dos empleados. Entonces, por eso es que da $500. Para sacar las cuotas patronales a administración, es bien sencillo. Recuerde, esta información de los porcentajes de las cuotas patronales y laborales aparecen en la página 51. Las cuotas patronales son los que los dueños de las empresas cancelan al Ix y es 10.67%. Y las laborales son los que nos descuentan a nosotros los empleados, que es 4.83%. Entonces, para sacar las cuotas patronales de administración, fácil, $8,000. Por 10.67%, diría $8,53,60. Para sacar las cuotas patronales de sala de ventas, prácticamente lo mismo, $7,950 por 10.67% y dio $8,48,27. Nos vamos a Banco el Niño. Banco el Niño lo vamos a calcular de último. Esta de último. Para sacar las cuotas patronales por pagar, las patronales, bien sencillo, sumamos las dos que nos dio acá, $8,53,60 más $8,48,27 y lo colocamos acá. Para calcular las cuotas patronales por pagar, sumamos los dos salarios, $8,000 más $6,950 y lo multiplicamos por 4.83% y entonces nos dio $770,39. Sumamos el debe, sumamos el debe y dio $18,987. Si usted quiere hacerlo de manera sencilla, resta primero $770,39, le da igual, después resta $1,701,87 y le da igual y tendría que darle $16,429,61. A la hora de sumarlo, pues obviamente tendría que darle lo mismo que lo aparece en el debe y automáticamente, entonces, pues trazamos la línea, trazamos las dos líneas de cierre y colocamos según cheque número 001 al 005. Vamos a revisar el tiempo, vamos a revisar el tiempo, cómo estamos y entonces la última partida se la voy a explicar en la otra parte porque esta herramienta, si usted se da cuenta, solo me permite 15 minutos de grabación. Entonces, continuamos.